Yo quiero formar mi corazón, israelita, quiero saber de dónde vengo y dónde voy. Amén, Señor, desde el vientre de mi madre me diñó, para que yo sea formado en su amor. Y israelita soy Señor, soy del Señor, qué gran amor que tuvo el Padre, que a su Hijo nos envió, para que yo pueda salvarme, y también pueda así llegar a Israel, donde Jesús es la reina. Yo quiero formar mi corazón, israelita, quiero saber de dónde vengo y dónde voy. Amén, Señor, desde el vientre de mi madre me diñó, para que yo sea formado en su amor. Y israelita soy Señor, soy vencedor, y el gran amor que tuvo el Padre, que a su Hijo nos envió, para que yo pueda salvarte, y también pueda así llegar a Israel, donde Jesús es la reina. Amén, Señor, desde el vientre de mi madre me diñó, para que yo sea formado en su amor.